Saludamos a todos en este día, feliz día para todos. En realidad, si bien es el día de periodistas, más allá de los títulos, más allá de la formación, más allá de la capacitación, nosotros siempre tratamos desde el municipio, con el aval del intendente de Agasajar, fundamentalmente a los trabajadores de prensa, desde los trabajadores de prensa también incluimos, en el caso de los medios locales, a los propietarios de los medios. Y no sé, reivindicar dos cosas, por un lado, obviamente a los trabajadores de los medios locales, a los propietarios de los medios locales, me parece decir que hoy, por ritmo de estar plantada la situación, seguimos demostrando que somos dignos, mantenemos nuestras convicciones, que queremos una ciudad, que gustará o no gustará como informamos, eso estará a observación de cada uno de los que lo leen, o se escuchan o se digan. Que además de esta beca cuestión de estar al lado de la gente que para nosotros es noticia, o para nosotros es crónica, y eso todos los días nos evalúa. Nosotros hablamos del accidente del vecino, hablamos del intendente, del concejal, y eso nos hace dignos, nos hace dignos porque seguimos manteniendo nuestras convicciones, nos hemos adaptado a las nuevas posibilidades tecnológicas, a pesar de los problemas económicos que tenemos en los medios, de la falta de recursos, de los presupuestos, de que nos gustaría hacer programas de radio con móviles, con exteriores, con un montón de celulares, no podemos, y seguimos haciendo el programa. Y cuando me entrevistaba la gente del noticiero del municipio pensaba, bueno, ¿cuánta agua corrió debajo del puente? Bueno, lo veía Fabio, Fabio fue el compañero mío, para los que no lo saben, bueno, de Marcelo Galvez, de Alejandro Damasco, en el viejo Canal 5, que de alguna manera fundaron acá a Fabio, acá está Gerardo Tizone, que fue el primer conductor, hacía la edición del mediodía, con... No, de las 7 de la tarde, con Grisel Falco. Con Grisel, bueno, después se sumó Fabio, creo que 3 o 4 meses después me sumí yo, así que cuando Fabio hablaba de los periodistas jóvenes que hay acá, si yo me sumé 3 meses después, digo, estamos todos fritos, estamos todos muy viejos. Y pensaba, bueno, en el año 92, ¿y cuántas cosas fueron pasando hasta el presente, no? Fabio decía, y seguramente, bueno, le tocó la mala fortuna de quedarse afuera de todo un proyecto que habíamos trabajado en conjunto con los compañeros que hoy están acá y los que no están, quiero nombrar a Grisel Palma, Cecilia Rano, Alejandro de Lázaro, que también hizo deportes, después pasó a La Nación, Rosana Pagliuzzi. Rosana Pagliuzzi, Diego Chaparro, un montón de gente que ha hecho su propio recorrido. Y pensaba, bueno, en esta idea que tiraba Fabio de que robar la señal de cable es un delito y a nosotros robar un canal de cable, ¿no? Y cuánto esfuerzo que tenemos que empezar a hacer ahora para poder recuperar ese espacio, ese espacio institucional. Decía Oscar, bueno, el tema nobleza uniga y que hace referencia al tema de la ley de medios K, dicen algunos medios, yo diría que es la ley de medios de la democracia, ¿no? Que me hace una instancia de superación del decreto ley de la dictadura que es del año 1980. No voy a hacer docencia con esto porque hay muchos colegas docentes.